Corría el año 2020 Maturiti, millonarios, caballos de mucha fama Cinco cuadras poderosas, las que la gloria buscaban La dama siempre es primero, y del suspiro llegaba La gran yegua emperatriz, también la niebla apolaba Arcángel de tres marías, borralito de la estrella Cuadra suspiras que ven, el arete presentaba La gran yegua emperatriz, también la niebla apolaba La gran yegua emperatriz, también la niebla apolaba ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Tira, tira!